Colombia por una toma de conciencia, sin derechos no hay inclusión, mes de la persona sorda FENASCOL. Con un llamado a tomar conciencia sobre los derechos de las personas sordas y trabajar por la garantía efectiva de sus derechos en todos los espacios, iniciamos el mes de las personas sordas en Colombia. La Federación Nacional de Sordos de Colombia FENASCOL, que agrupa 31 asociaciones de personas sordas, siendo su vocero oficial en diferentes espacios de participación, ha seleccionado como tema, sobre el cual girará toda su programación durante el mes de septiembre, Colombia por una toma de conciencia, sin derechos no hay inclusión, en coherencia con el artículo 8 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que insta a los Estados parte a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad para que tome mayor conciencia respecto a las personas con discapacidad y fomentar el respeto por sus derechos y dignidad. De igual forma, luchar contra los estereotipos y promover la toma de conciencia respecto a las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad, documento que fue ratificado por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009. Y de igual forma, el tema es en sintonía con la agenda propuesta por la Federación Mundial de Sordos, que durante la tercera semana de septiembre celebra la Semana Internacional de la Persona Sorda, bajo el eslogan Celebrando la Riqueza de las Comunidades Sordas. La programación contará con un ciclo de webinares de la Estrategia 90 Minutos de los Derechos, en donde se abordarán temáticas relacionadas con familia, educación, liderazgo, interpretación, entre otros, con invitados de la comunidad sorda, gobierno nacional, sociedad civil y expertos para analizar la situación de los derechos de las personas sordas de Colombia en el contexto actual y establecer una agenda colectiva que motive, oriente y comprometa a todos los actores de la sociedad a reconocer los derechos de las personas sordas de Colombia y hacer los ajustes razonables pertinentes para su participación activa en todos los ámbitos de la vida. La toma de conciencia por los derechos de las personas sordas es un llamado global que hacemos a la comunidad sorda para que continúe realizando incidencia para la garantía de sus derechos y a las familias, el gobierno nacional, los gobiernos territoriales, las empresas públicas y privadas y a todos y todas los y las colombianas a que se sumen a construir un país incluyente desde la mirada de los derechos, pues es tiempo de reconocer que sin derechos no hay inclusión. Los motivamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y nuestra página web en donde publicaremos la programación del ciclo de webinares 90 minutos de los derechos y a sumarse a las campañas digitales que estaremos activando bajo el numeral Inclusión Más Derechos y numeral LSC 25 Años.